Buenos días a todos los que no saludé personalmente. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí, así que el agradecimiento a Hereford por la invitación, por segundo año consecutivo además. Así que es realmente un placer estar acá. Y además, para brindar un... vamos a hablar de mercado, ¿no? Es básicamente de lo que yo puedo hablar. Y vamos a dar un panorama auspicioso. Así que me parece que eso está muy bueno. Tener esa posibilidad, ¿no? Que no sea siempre. Tener la posibilidad de dar panoramas auspiciosos en cuanto a los mercados. Y bueno, y buenas noticias, sobre todo para los que somos hinchas nacional, como en mi caso, en el día de hoy las estamos precisando. El itinerario de lo que vamos a hablar. Bueno, un contexto... Primero vamos a ir de lo más abarcativo a bajando hasta llegar al mercado interno uruguayo, un contexto global que tiene, por cierto, nubarrones importantes. ¿Qué expectativas hay de la demanda internacional por carne vacuna? La oferta de los principales exportadores para 2025, que ya les anticipo que hay perspectivas de baja. Vamos a bajar al mercado interno después, que desde nuestro punto de vista va a seguir jugando a favor de la oferta, o sea, del productor. Y bueno, hay un pasar raya al final. Bueno, ni que hablar del contexto global. Hay una cosa positiva, que es que se da como un hecho que la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés a partir del mes que viene, de septiembre. Bajaría un punto porcentual hasta final del año, en cuatro bajas consecutivas. De 5,25 a 4,25, ¿no? Eso, por cierto, es una buena noticia para la economía global, pero que está con unos nubarrones tremendos desde el punto de vista de las guerras, en Medio Oriente, en el este de Europa, que por el momento parecen lejos de quedar atrás. Y en el plano económico, bueno, la economía de China, el principal comprador mundial de carne vacuna, que no termina de levantar. El principal problema pasa por el lado del sector inmobiliario, ¿no? Hay millones de casas hechas y sin dueño por vender en China. Y bueno, y eso, por cierto, es un problema. Hay algunas señales positivas, sobre todo del lado de las ventas minoristas, que eso para quienes proveemos con alimentos al mercado de China es una buena noticia. Yendo al panorama de importaciones de carne, estas son las importaciones de los dos principales clientes de Uruguay, los dos principales importadores de carne vacuna, hasta el año en curso. China, arriba, y Estados Unidos. Los dos creciendo, ¿no? Esto es una... Por cierto que es una buena noticia, seguro que allá atrás no ven esta letra chica, pero se los leo. China crece a pesar de que tienen una mayor producción doméstica. China está pasando por un proceso de liquidación de existencias que bajó muy fuerte los precios internos del ganado. Y sin embargo, sigue comprando mucha carne en el mercado internacional. Tengan en cuenta que China consume unos 11.700.000 toneladas de carne. Importa, este dato es 3.900.000. O sea que las importaciones no llegan a ser ni cerca de la mitad del consumo, ¿no? Menos del 40% de lo que consumen de carne en China. Y eso se complementa con un Estados Unidos que atraviesa por un periodo de muy baja producción interna que lo vuelve más dependiente de las importaciones. Esto, esta mayor demanda, se complementa con un saldo exportable récord de los principales exportadores este año, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Sigamos con los importadores. Esta gráfica muestra la evolución por trimestres del principal comoditivo, el principal producto que importa China en cuanto a carne vacuna, que es el delantero que le compra a Brasil. Y la línea roja es la carne magra, que el precio al que Uruguay le exporta la carne magra a Estados Unidos. Bueno, ni que hablar que desde primer semestre de 2022 hasta primer semestre, esto es trimestre en realidad, pero bueno, se puede hablar del semestre también, de 2024, la baja ha sido importantísima en el precio de exportación del delantero de Brasil a China. Y esto es como un ejemplo de la globalidad de las exportaciones a China. Lo interesante es que en el último mes, mes y medio, quizás un poquito más, hubo una recuperación de los precios de China, de 200, 300 dólares por tonelada, quizás hasta 400 dólares por tonelada. Esta mejora, este es el valor medio del congelado que exporta Brasil a China. Ven que desde julio, agosto del año pasado, es prácticamente una línea plana. Esta mejora en los precios, estos son precios, negocios que se están haciendo ahora, que se van a estar embarcando en septiembre, octubre. Entonces, esta mejora se va a empezar a reflejar en los datos de exportaciones del mes que viene y de octubre todavía no se están reflejando. Lo otro interesante de estas gráficas es que Estados Unidos está bastante por encima de China hoy en día para esta carne, que es carne para industrializar, para la elaboración de hamburguesas, salchichas, etcétera. No son los cortes finos, pero es el grueso de lo que se vuelca al mercado internacional. Y esta diferencia entre Estados Unidos y China está permitiendo trabajar de forma fluida y constante por fuera de cuota. Estados Unidos paga, hay que pagar un arancel de 26%, China del 12%. Bueno, la diferencia en el precio entre Estados Unidos y China permite hoy a todos los exportadores de la región estar trabajando por fuera de cuota y es más interesante que China hoy en día. Vamos a ver si sigue levantando China. Puede volver a ser China más interesante que Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy claro que no solamente este año va a necesitar mucha carne, importar mucha carne, sino que el año que viene también. Y ya empezó a comprar ahora, en agosto, cuota 2025 de Brasil. Brasil, nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas con Estados Unidos. Brasil no tiene una cuota exclusiva, trabaja una cuota que es para terceros países, que es de unas 65.000 toneladas y la llena básicamente Brasil y ahora empezó a terciar también Paraguay. Esta gráfica me parece muy interesante, la hace una firma que se llama OIG más X, que es un índice de los stocks de carne importada que se manejan en China. Durante todo 2022 hubo un crecimiento muy fuerte de la carne importada estoqueada en China. Este es un índice, o sea, es base 100 enero de 2023. Y durante todo el año 2023 y los primeros meses de 2024, los stocks de carne en China se mantuvieron en niveles muy elevados y eso fue manejado como un argumento importante por parte de los importadores para mantener la presión a la baja sobre los precios de importación, más allá de que volumen siguieron importando. La buena noticia es que a partir de junio de este año, los stocks empezaron a caer y en julio están en el nivel más bajo desde septiembre, octubre del año 2022, o sea, casi dos años atrás. Las cajas todavía siguen en niveles altos, en el entorno del 90%, o del 90% con este base 70K, pero tuve la suerte de estar en unas cámaras en China sobre fines de mayo y no se ven cajas que sean demasiado viejas. En este caso era un importador de carne con hueso, o sea, que no trabajaba con Brasil, trabajaba con Argentina y Uruguay. Pero las cajas tenían, no sé, cuatro, cinco, seis meses de fecha de producción. No era demasiado viejo y bueno, si complementamos eso con la reducción que se está viendo ahora, bueno, se perfila un escenario, yo creo que con mejores niveles de demanda por parte de China en lo que queda este año y en el 2025. No lo agregué acá porque mandé antes la presentación, pero ahora, esta semana, la oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en China, en Beijing, dio a conocer sus primeras proyecciones para las importaciones chinas del año que viene. Y de los volúmenes ya muy importantes de este 2024, 3.900.000 toneladas, la sube un poquito más, 3.950.000 toneladas, lo cual es una noticia interesante y positiva porque quiere decir que, por lo menos desde el USDA, están previendo que la demanda de China va a seguir sostenida y firme para el año que viene con un crecimiento marginal, no es el crecimiento que se venía dando año a año desde 2015 hasta ahora, pero, bueno, por lo menos se mantiene esa senda alcista a volúmenes de importación récord y que, bueno, de alguna manera de confirmarse estarían despejando la duda de una demanda china sostenida y firme durante el año 2025. Eso desde el lado de los dos principales importadores para la carne uruguaya, ¿no? China y Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasó este año? Que esos buenos niveles de demanda de Chile y Estados Unidos, fundamentalmente, encontraron un mercado exportador con niveles de oferta recontra récord, sobre todo por Brasil, pero no solamente por Brasil, también por Australia que tiene exportaciones muy importantes, ahora promediando este año. Yo leía ayer, en Australia se considera que arriba de un 47% de hembras en la faena está en periodo de liquidación. en los dos primeros trimestres de este año estuvo por encima de ese nivel y en el segundo trimestre estuvo en 53%, o sea que Australia está atravesando un proceso de liquidación de vientres en este momento que, obviamente, engrosa la producción de carne y el saldo exportable, y eso se ve en este crecimiento de las exportaciones. Entonces, buenos niveles de demanda, pero bien abastecidos por los principales exportadores. ¿Qué va a pasar con esta oferta el año que viene? Bueno, esta oferta va a caer. Tengo pocas dudas al respecto, esto a no ser que pase algo muy raro, la oferta va a caer. Nosotros como región, el Mercosur, somos la principal región exportadora de carne vacuna al mundo y vamos a exportar un inusitado récord de más de 5 millones de toneladas en su equivalente carcasa. Esto, ¿por qué? Y bueno, porque Brasil viene atravesando por un periodo de liquidación, está en el pico de liquidación de vientres en este momento Brasil y el año que viene ese pico ya va a haber pasado, por lo tanto, la oferta de vientres a faena va a ser menor, la producción de carne va a ser menor y por lo tanto las exportaciones van a ser menores. Nosotros estamos proyectando una caída de las exportaciones del Mercosur del entorno de las 350, quizás hasta 400 mil toneladas carcasa el año que viene respecto al récord de este año desde el Mercosur, fundamentalmente, como les decía, por el cambio de fase del ciclo ganadero en Brasil, que es nada menos que el principal exportador mundial. Entonces, les hablé de Brasil, les hablé de Australia, les hablé de que Estados Unidos estaba pasando por una fase de una oferta muy restringida de su producción doméstica y Brasil, Australia y Estados Unidos son los tres principales exportadores mundiales de carne vacuna. Los tres con expectativas de disminución en su producción y en su oferta para el año que viene. Le podemos sombrar a Argentina, que también está con un descenso en la faena de vientres a partir de este año por un incentivo, mejores expectativas para el negocio en adelante, bajaron los impuestos a la exportación, hubo un cambio de gobierno mucho más afín a los sectores productivos. Entonces, también se podría dar una fase de recomposición de existencias en Argentina y quizás también se pueda estar ubicando allí Uruguay. Estamos hablando de, quizás nosotros somos el menos pesado de los pesos pesados, pero también somos bastante pesados acá en el mercado internacional de la carne vacuna y eso es bastante carne, menos que podría haber en el mercado internacional. ¿Cuánto? Y bueno, esta es la misma gráfica anterior, pero agregándolo en el 2025, ¿no? Y quizás entre Estados Unidos, Australia y el Mercosur haya 550.000, 600.000 toneladas menos disponibles para el mercado internacional que las que hay este año. Tengan en cuenta que Uruguay exporta casi 500.000 toneladas. O sea, sería un poco más de lo que exporta Uruguay en todo un año de carne vacuna. O tengan en cuenta otra comparación. Japón es el tercer principal importador mundial de carne vacuna. Importa 700.000 toneladas en un año. Bueno, está cerca de todo lo que importa Japón en un año. Veremos cómo evolucionan las economías de los principales compradores, ¿no? China, Estados Unidos, el propio Japón. A ver cómo evoluciona la demanda. Cómo evoluciona la demanda también de algunos de los principales proveedores. Porque una cosa es Brasil con un real firme, un poder adquisitivo de su población alto. El saldo exportable va a ser mucho menor que un Brasil con un real debilitado y con un poder adquisitivo de su población bajo, ¿no? Entonces, no solamente hay que ver las economías de los países que... de los principales compradores, sino también las economías de algunos de los principales oferentes. Argentina, es claro, ¿no? Que el poder adquisitivo está en niveles muy bajos en estos momentos. Por lo tanto, les puede estar quedando un saldo exportable mayor. Pero bueno, 550.000, 600.000 toneladas me parece que es mucha carne que el año que viene no va a estar en el mercado internacional. Esta es la evolución del precio en toneladas peso embarque. La línea azul es Estados Unidos, que es un fuego. La línea roja es Australia. Y la línea verde es el Mercosur. Como región, ¿no? Como valor medio de la tonelada exportada por el Mercosur. Veíamos la de Brasil, ¿no? Es por lejos el principal. Bueno, la región en su totalidad, de alguna manera, copia lo que le pasa en Brasil. Y esta gráfica de acá es el promedio de todas estas, ¿no? Bueno, el valor medio de la tonelada exportada este año está entre 5.500 y 5.800 dólares por tonelada embarque. No es lo mismo que la tonelada carcasa, que siempre informa INAC, que está en el entorno de los 4.000 dólares. Esto es tonelada embarque, sin el hueso. La expectativa es de un valor medio de exportación más alto en 2025. Si ahora está en 5.500, 5.800, bueno, quizás, no sé, 6.000. Un 10% más sería eso. Podría ser. En especial, en el caso del Mercosur y Australia, Estados Unidos me parece que ya está en topes. Me parece difícil que siga creciendo. Vamos a ver, puede ser. Pero sobre todo el Mercosur y Australia, el año que viene deberían tener precios medios de exportación de la tonelada de carne superiores a los de este año. Bueno, ¿y qué va a pasar acá, no? Este es el panorama global, digamos. ¿Qué va a pasar acá en cuanto a la oferta interna? Y creo que ahí también hay buenas noticias para el sector productor. ¿Por qué? Bueno, el rodeo vacuno este año va a caer. Todavía no tenemos el dato de las declaraciones juradas al 30 de junio. Se van a estar conociendo en poquitas semanas más. Pero es un hecho que durante el ejercicio 23-24 hubo una contracción, una caída en la cantidad de vacunos en el rodeo en Uruguay. Esto por un aumento de la extracción debido a la sequía y por una disminución de la cantidad de terneros que entran, que es esta segunda gráfica, también como consecuencia de la sequía. La categoría que más desciende acá entre el 30 de junio del 23 y el 30 de junio del 24, que está con este entramado porque es una estimación, todavía no tenemos el dato oficial. La categoría que más desciende es la de terneros. Recuerden, esta generación que se contó ahora el 30 de junio es la aparición pasada, que es la generación de la sequía. Y además a esa generación en el último trimestre del ejercicio se le fueron unos 100.000 terneros en pie, que no entran dentro de la cuenta del 30 de junio. Entonces, yo creo que la cantidad de terneros va a estar en el entorno de los 2.500.000, después de venir de 2.900.000 de promedio en los cuatro años anteriores. Recuerden este, 2023, 2.900.000 y este, 2.500.000 de 2024. 2025 tiene gran chance de ser récord, ¿no? Es la aparición que está empezando ahora. Como decía el doctor May recién, bueno, el 84% de preniez dio el taller de INIA. Es un récord, bueno, es factible que eso se traslade a una cantidad de terneros destetados el año que viene. Ya estamos mirando bastante para adelante. Que bueno, vamos a ver eso después, cómo va a jugar. Serán 3.200.000, capaz que lo son. Si hay una diferencia de 700.000 cabezas entre un año y otro, es realmente una diferencia significativa. Bueno, vayamos a, ¿cuáles son las expectativas de oferta interna, por un lado de vacas y por otro lado de novillos? Empecemos con las vacas. La oferta de vacas a faena va a ser menor, al menos hasta el segundo trimestre del año que viene. Por la misma razón de que la mayoría de las vacas están preñadas, ¿no? Hubo mucho menos vacas de invernada este año que el año pasado, que había una alta proporción de vacas falladas que se fueron a las invernadas. La faena en 12 meses de vacas, de vacas, no de vientres, de vacas, sin tener en cuenta vaquillones, alcanzó este pico acá de 900.000 cabezas en 12 meses, esto se va a caer ahora fuertemente, yo creo que hasta, no sé, 750.000 quizás, va a caer en unas 150.000 cabezas anuales la faena de vacas. Ya se empezó a ver acá, esta es la faena, la verde es la faena semanal de vacas en 2023, la marrón en la 2024. En las últimas cuatro semanas, la faena de vacas fue 22% inferior a las mismas semanas que el año pasado. O sea, esto ya se empezó a ver, era algo previsible, y la faena de vacas va a andar por aquí, quizás, ¿no? Bastante por debajo de lo del año pasado. Entonces, de vacas, hasta mediados del año que viene, de vaca de invernada, a no ser que venga una seca horrible, ¿no? Estamos hablando dentro de parámetros normales. La faena de vacas va a ser sensiblemente inferior a la del año pasado, quizás 100, 150.000 cabezas menos. Y a eso hay que agregarle los novillos, ¿no? Como decía Álvaro, bueno, la cantidad de novillos de más edad va bajando, el rodeo se hace más eficiente. Esto es la proporción de novillos de 2-4 dientes en la faena, 60%, y estos de acá abajo son los dientes de leche. Ahora está en 8, llegó a estar algo arriba del 10%. El 68, el 70% de la faena de novillos en Uruguay, desde que se dio este cambio impresionante, a partir de 18-19, son novillos jóvenes, de hasta 4 dientes. ¿Cuántos es eso? Dos años, dos años y medio, dos años y algo, dos años y poco. Cada vez la industria depende más de esos animales, porque los más viejos no están, ¿no? Los bocayenas son el 18% de la faena. ¿Qué va a pasar con esa oferta de novillos jóvenes este año y el próximo? Hay dos generaciones consecutivas con menor disponibilidad de novillos. Les dije, recuerden este dato, 2.900.000 terneros en 2023. De esos 2.900.000, la mitad, uno presume que son machos, 1.450.000. De esos 1.450.000, el año pasado se fueron 300.000 en pie. Tremenda sacada, ¿no? Es una cantidad importante. Eso es la generación nacida en 2022. La generación nacida en 2023 es la que se va, la que se contó ahora a mediados de año y es la generación de la sequía. Entonces tenemos dos generaciones consecutivas con menor disponibilidad de novillos. Una porque se fueron en pie y otra porque nacieron menos. Los terneros nacidos en 2022 son los que están haciendo dos años ahora, ¿no? Son los que empiezan a llegar a edad de faena ahora. Son los que le faltaron 300.000 que se fueron en pie. Y los terneros 2023, los nacidos en 2023, son los de la sequía. Bueno, desde nuestro punto de vista, este año ya hay un poco menos de novillos jóvenes disponibles para faena. Además, atrasados ahora por el mal estado de las pasturas, ¿no? De los verdeos, fundamentalmente. Eso seguramente se vaya a poner a tiro quizás sobre fines de septiembre, octubre, ¿no? Cuando se recomponga un poco esas pasturas. Pero va a haber una menor cantidad porque hay una menor disponibilidad de animales de esa edad. Pero sobre todo el problema va a ser para la industria en 2025. Va a haber un faltante ahí que quizás sea de unas 100.000 cabezas menos de novillos de dos a cuatro dientes. Entonces sumás 150.000, en grande número, ¿no? 150.000 vacas menos, más 100.000 novillos jóvenes menos. Y estás hablando de una faena de 250.000 cabezas menos. El año pasado fue 2.300.000 y algo y, bueno, capaz que se viene a 2.100.000, ¿no? En un contexto de firme demanda internacional, el mercado interno, entonces, por una escasez de oferta, también debería jugar a favor de la oferta, valga la redundancia, o sea, de la producción. Y es un gran dolor de cabeza para la industria frigorífica que ya está viendo que el año que viene va a ser un año bien complicado y seguramente va a ser los incentivos necesarios para intentar acelerar todo lo posible la terminación de los animales. Pero el problema es que no están, no es que, bueno, vamos a acelerarlo porque para que se terminen antes. Está bárbaro, pero si no están, no puede acelerarlo. Entonces, finalizando, creo que estoy bien con los 20 minutos, vengo volando. Después podemos seguir charlando, vienen que a mí me gusta el tema. Si la demanda internacional evoluciona de forma medianamente favorable, el menor saldo exportable de los principales exportadores va a presionar al alza el valor medio de exportación. Si hoy en día está en 5.600, 5.700 dólares por tonelada de embarque, no sé cuánto, pero con toda seguridad el año que viene ese valor va a ser más alto. Va a haber, sin duda, sin duda, creciente necesidad de importación de Estados Unidos y se supone un mejor panorama de la importación de China. Yo creo que esa puede ser la wild card, como dicen en inglés, ¿no? El principal desafío, el talón de Aquiles, como puse ahí. ¿Cómo evolucione la economía de China el año que viene? El precio del ganado hoy en Brasil está en 2.60, 2.70, porque está en ese proceso de liquidación importantísimo. Va a subir, no hay ninguna duda. Segura, va a achicar la brecha respecto a los precios de Argentina y Uruguay. Hoy Argentina y Uruguay están en 4 dólares, Brasil está 2.60, 2.70. Bueno, esa brecha seguramente se va a achicar y Brasil se va a poner más cerca del resto de la región. A eso le agregamos, desde el punto de vista de la oferta interna, que va a ser menor, tanto de vacas como de novillos. Y, por lo tanto, la faena va a caer en el ejercicio este que estamos empezando ahora, ¿no? Julio 2024 a junio 2025. Yo ayer miraba los datos de la relación de hacienda y exportación, ¿no? Que es uno de los índices que elabora el INAC para ver la relación entre el precio de la tonelada exportada y el novillo. Hoy el mercado está muy recalentado, el mercado del novillo, ¿no? Está prácticamente uno a uno, vale lo mismo el novillo que la tonelada exportada, una relación que no es sostenible en el mediano plazo. Pero arrancó el año bastante más abajo, ¿no? En diciembre del año pasado estaba, ese uno a uno estaba a 0,82, o sea, el novillo 18% más barato que la tonelada de carne exportada. Lógico, un año de seca, hubo más oferta, sobre todo de vaca, pero bueno, es carne al fin, te baja el precio de los novillos. Entonces, yo no creo que se vaya a mantener en uno a uno, pero sí se va a mantener, el promedio histórico es 0,93, ¿no? 93% del precio de la tonelada exportada es el precio del novillo. Podemos hacer un ejercicio, que yo no lo escribí a propósito, para no dejar escrito, las palabras se van con el viento, las cosas escritas quedan escritas, pero vamos a hacer el ejercicio. La tonelada de carne exportada está en el promedio del año a 4.080, por ahí, 4.080 dólares por tonelada. ¿Cuánto podrá subir el año que viene? Un 10%, pónganle, de 4.080 se va a cerca de 4.500. Asumiendo una relación cercana a la histórica entre el valor medio de la tonelada exportada y el novillo, bueno, hay que multiplicar, ¿quién tiene un celular por ahí a mano? Hay que multiplicar 4.500 por 0,93, ¿no? Y te da, porque yo ya lo hice ayer, te da cerca de 4.18, por ahí, ¿no? 4.18. Bueno, en este ejercicio teórico, que no me animo a escribirlo, pero sí a comentarlo así en una reunión entre amigos, capaz que el año que viene el precio promedio del novillo está en el entorno de los 4.18. Este año, hasta ahora, es 3.70 ese promedio. Va a subir para finalizar el año, porque estamos arriba de 3.70. Pero bueno, es un ejercicio teórico que me parece interesante hacerlo cada tanto, para no marearse. Bueno, parte de esa escasez de novillos y de vacas invarnadas es probable que repercuta en una mayor demanda por vaquillonas, que es una categoría que puede beneficiarse ahí. En cuanto a la expectativa de la exportación en pie, bueno, no hay nada que haga pensar que pueda haber un descenso, pero ahí dependés de decisiones del gobierno de Turquía. O sea, no es tanto analizar el mercado, sino que tenés que depender de decisiones del gobierno de Turquía, que nunca es fácil ver qué es lo que va a ser. Pero la expectativa es que se comporte el mercado, más o menos como lo ha hecho en este último año, año y medio. Y la expectativa para el año que viene es que haya muchos terneros. O sea que es posible que tengamos una fluida exportación de ganado en pie. Por lo tanto, bueno, expectativas del mercado firme para el ganado en 2025. Yo creo que en la primera mitad del año, sobre todo, en la segunda mitad del año van a faltar muchos novillos jóvenes, como decía. Es probable que haya más vacas invernadas. Van a parir las vacas. Bueno, muchas de ellas se refugarán, se irán a las invernadas. Puede aparecer un poco más de vacas invernadas. Pero eso ya estamos hablando del ejercicio 25-26. Y en 2026 es probable que la situación cambie por esa cantidad récord de terneros que se supone que va a empezar a parir ahora. Pero bueno, eso será tema de más adelante. Capaz que en esta reunión el año que viene podemos estar comentando eso. Les agradezco mucho. Y bueno, sí, se abre el espacio de preguntas para todos quienes estuvimos haciendo uso de la palabra durante esta mañana. Gracias.